Yo creo que tenemos que hacer un balance muy positivo, ha sido un muy buen año, ha sido un año extraordinario por muchas cosas, pero la primera es porque hemos cumplido 30 años el año pasado, ahora ya tenemos 31, pero el año pasado cumplimos 30 años, 30 años desde que se estableció en España la compañía, bueno pues es una cifra como muy redonda. Ha sido un año muy bueno desde el punto de vista del crecimiento del negocio, hemos crecido un 4,5%, o sea que es un crecimiento importante, a pesar de las dificultades que hemos tenido en el mercado del automóvil, que sigue teniendo problemas de abastecimiento, no tenemos todos los coches que quisiéramos, por un lado hemos tenido una facturación superior a los mil millones de euros, es algo importante, no es que antes estuviésemos mucho más abajo, pero mil millones de euros pues ya es una cifra muy importante, y hemos superado la cifra de los 150.000 vehículos, nosotros medimos el negocio, lo medimos por la facturación, pero también lo medimos por el número de coches. Algunos estudios, algunos análisis, reflejan que hasta el 95% de las personas conocen el renting, de hecho la popularización del renting dentro del mercado particular es evidente, es un sector que está creciendo mucho, y eso hace que el renting sea muy conocido, muy popular y esté en la mente del ciudadano en el momento de decidir el cambio de vehículo. Bueno, creo que la evolución irá hacia, por un lado, hacia nuevas formas de movilidad, con mucha más flexibilidad, mucho más adaptadas a las necesidades concretas de cada uno de los clientes, y por otro, sin duda, ALD será un gran actor y un gran facilitador de la transición a la descarbonización del sector de los vehículos, del transporte y de la movilidad. Yo creo que todo pinta que el año 2023 será un muy buen año también, y luego, por otro lado, tenemos otra operación, que la operación anunciamos el año pasado, nuestro grupo anunció la compra de Lisplan, que es el mayor operador del mundo de renting, somos muy parecidos, de un tamaño prácticamente idéntico en España y en el resto del mundo, y este año, dentro de los próximos meses, se perfeccionará esa compra, con lo cual multiplicaremos por dos. ¡Gracias!